Hola amigos, ¿qué tal? Hoy es martes 23 y estamos yendo a Grau y a Gamarra a hacer compras porque entre hoy en la noche o mañana vamos a ir a Huancayo y luego a nuestro pueblo. ¿Qué color de la patía tiene? ¿Es negro o no más? Quiero o blanco o negro, negro completo. Ya blanco y negro. Bueno, son las 5 de la tarde y estamos en Gamarra. Ay, estoy cansada. En la mañana compramos zapatillas y miras todas las compras. Ya, mi hermana sigue ahí andando. Y Gamarra está full. Yo estoy cansada en la escalera sentada. Ahí está mi... A las finales llegamos de Gamarra cansados. Tuvimos que alistarnos al toque y partir este mismo día. Y ahora ya estamos directo a Yerbateros. Estamos en Yerbateros. Voy a viajar en Buscama con mi mamá, mi mamá y yo, porque los carros de mis hermanos están llenos, llenos, llenos. Están a full y aparte como yo también estoy un poco delicada, es mejor que viajamos en Buscama. Bueno, ya estamos llegando a mi pueblo. Ya no grabé mucho en Huancayo porque es un poco peligroso. Y entonces hicimos compras con mi mamá rápido y ya estamos llegando. Me dormí porque estaba cansada y ahora despierto y ya estamos llegando a mi pueblo. Por el frente que nos deje joven. Y ahora ya estamos haciendo barra porque mi hermana está jugando. Partido para nuestro equipo de la familia llamado Huáscar. ¡Mátalos! ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 Hola, hoy es 26 de julio y estamos en nuestro pueblo Y bueno, ayer y hoy día han jugado fútbol, ya sea hombre y mujer Los hombres todavía tienen chance porque están ganando Bueno, las mujeres ya estamos descalificadas Y mañana nos toca dar desayuno, almuerzo y cena A toda la gente que va a venir a nuestra casa a comer Y las cocineras Van a ser mote, la cocinera Lourdes Vas a cocinar rico Lourdes, ¿eh? Yo soy invitada, la visita no cocina Ahí está mi tía, que acá Aquí está el hoyón Y la segunda cocinera, Elisa No te vas a quemar, Elisa No hay luz acá No No, estoy, está cambiando Esto ya está así, ve, mira No se vaya a caer Sí, hay que asegurar Hay que bajar ya Hay que bajar A ver, muéstranme la leche Mira el agua como sale Blanco para acedapar, que tenemos que reclamar Mira, esa agua es leche Harto cloro Y Dafne está también ayudando a llevar el agua Para el desayuno de mañana Y ellos conversan nomás, ellos también son visita Claro A jugar a mis sobrinos, Jess Están pidiendo el número Vamos, Jess, vamos Vamos, hijos ¿Y qué ha dicho? No lo he visto Yo también, pues no lo meto ¿Dónde está Ñango? Se está rojando Después de esto van a jugar ¡Vamos, vamos! ¡El riquito! ¿Qué más fue? ¿Vamos a la riquita? Se muere Se muere ¡Qué rey, Joffrey! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Este va a rematar ¡Va a rematar! ¡Adiós, chiquito! Vamos, vamos, vamos ¿Es curado? Sí, ahí va a ir para acá y tira Es esa libertad, sí ¿Me das tu polo, Diego? El joffrey sí juega, ¿no? Sí, juega ¡No, no, no! Amarra mucho la bola Demora mucho Tiene que soltar el balón ¡Tiene que soltar el balón rápido! ¡Uy! ¡Sí, te quedan listas, feliz! Está loca, te quedan listas ¡Vamos! Este la barra Si gana, le va a dar su mate, Jotu Aquí la barra Diciendo a los jugadores que deben jugar bien Si no, una grasa Es que ha salido Ya va a jugar tu papá, mira ¡Votalo, votalo! ¡Vamos! ¡Vesús, dale! ¡Tú puedes! ¡Llévatelo! ¡Vamos! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Así! ¡Vamos! 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 que le metan a chapulín colorado para que nos salven caramba por qué su vecino ya lo ha cobrado de pena de pena ya lo ha cobrado de pena James no hace academia James no hace academia no, tienes que meter, si juega bien meter a la fuerza celular, déjame por la escuela si, toma, ponte este si toma foto si, no quiere, pisa está con la luz Matías, Matías, será Matías, está bien, le he dicho que tome Matías, está muy bien, Matías dale, Matías, atrás tuyo no, está, atrás tuyo no, Matías, Matías bravo, bravo, bravo ¿por qué ha jugado mi sobrino? bravo bravo, bravo, bravo el alquiler de la paqueta es un inicio bueno, así es el juego aquí estamos en el primer tiempo que ha perdido pero no importa, estamos contentos porque ha jugado mi sobrino no importa ellas están tomando fotos de recuerdo bueno, acá estoy con una tía chachando coca dice que es bueno tiene mucha vitamina y vieron que estábamos sirviendo eso fue el desayuno que dimos ahora van a dar el almuerzo y ya están cocinando bueno, bueno, yo acá estoy sentadita relajada para terminar el día vamos a terminar con bowling nosotros somos Huáscar ahí está mi hermosa sobrina Gabriela Daniela las dos jugadoras de Huáscar las dos jugadoras de Huáscar estamos con frío esperando que juegue a nuestro primo ¿qué hizo para hacer barra? está muy frío acá también mi sobrino aburrido ya esperando a su prima dice acá la tía preparando la garganta ahí es la preparación de nuestras jugadoras matadoras Huáscar vamos chicas fuera bravo vamos bravo fuerte bravo bravo eso mis chicas fuerte toma fuerza toma fuerza esos niños saquen agarren a sus hijos bravo hola bravo ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡No! ¡Muy fuerte! ¡No me hagas mucho caso! Un poquito menos fuerte nada más ¡No! ¡No! ¡Cancelado! ¡Cancelado! ¡No! 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 ¡Digas! ¡No! ¡No te piquen! ¡Cáde! ¡Aí! ¡Aí! ¡Yay! ¿Esa es la pelota? Ya fue bien No pues Positivo ¡Vamos Katy! ¡Ya Katy! ¿Qué? Esa es la suerte ¡No! ¡Qué chicas! ¡Katy! ¡Katy más atrás! ¿Dónde está? No hemos traído pues ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Qué gringas! ¡Bien! ¡Bien gringa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Nooo! ¡Bien! ¡Dentro! ¡Dentro! dentro, un poquito más o no más bien, bien, bien brava, vete para atrás brava no, Katy cambio cambio la la Katy creo dos meses y a la Katy no regalen ¿qué pasa? caramba ¿por qué tener miedo? las almitas nos cuidan ¿por qué ahorita la Adrián está tomando con el ¿así? con el Adrián con respeto nada más cuando lo tratamos mami dame tu linterna estamos yendo a un lugar a pasar una aventura somos a las 11 de la noche ahí mi tía está delante no se ve pero ¿cansada, tía? no, no yo también estoy acostumbrada ¿está mi tía, ve? ¿están bien? muy bien no es ni ni no ni por acá nos Gracias.